Ella es Janet Hatiuska, una ex nadadora vallecaucana que durante mucho tiempo le dio grandes triunfos a la región. Lleva más de 25 años dedicada a la natación, primero como deportista y ahora como entrenadora del seleccionado departamental. Ella asegura que es la pasión por este deporte y el compromiso con el departamento lo que debe motivar a la nueva generación de nadadoras. Primero hacer las cosas con pasión por nuestra región, yo pienso que si uno está apasionado y uno ama esta región, uno día a día todo el 100% y pues pienso que Dios nos ha capacitado como para poder hacer una gran labor acá y poder dejar un legado y un ejemplo para las personas que están iniciando, para la juventud, para las generaciones nuevas que es un deporte realmente lindo y que los aleja de muchas cosas. Jennifer Cerquera tiene sangre de campeona, pues es hija de Janet y ha hecho respetar la casta colgándose en varias ocasiones la presea adorada en competencias nacionales e internacionales. Esta nadadora, bajo la dirección de su madre, se prepara para el campeonato nacional interclubes de esta disciplina en el que competirá en la modalidad de solo. Realmente me siento preparada porque ya tengo una experiencia que es importante en Nado Sincronizado ya que es un deporte de apreciación y eso pues vale mucho porque no es muy fácil tampoco el deporte y para algunas personas no tampoco es fácil competir, entonces en ese sentido pues me siento preparada. Kerli Barrera lleva 10 años practicando este deporte, hace parte del equipo de Nado Sincronizado del Valle y asegura que aunque el grupo es nuevo, se encuentra en un buen momento para competir ya que entrena diariamente a doble jornada. Este es un grupo relativamente nuevo, o sea hay como de todas las categorías, porque como ya muchas se han salido entonces van entrando niñas nuevas. Generalmente estamos haciendo pues doble jornada porque como hay tantas rutinas, por la mañana hacemos la mitad y después por la tarde hacemos la otra mitad y pues por la mañana a veces hacemos el gimnasio también. Janet y su grupo de nadadoras quienes obtuvieron el título de campeonas en 2015, se preparan para mantenerlo este año en el Campeonato Nacional Interclubes de Nado Sincronizado que se realizará en Cali del 1 al 3 de julio en las piscinas de la Unidad Deportiva Panamericana.